La razón por la que los hijos y nietos de Eugenio Derbez no llevan su famoso apellido. El apellido Derbez tiene mucha fama e historia en el mundo del entretenimiento mexicano, sin embargo, muy pocos saben que en realidad los hijos de Eugenio Derbez ni sus nietos lo llevan. Esto debido a una importante razón. Aunque ser Derbez es sinónimo de éxito, curiosamente ni José Eduardo, Aislin, Vadir o Aitana lo llevan realmente. Esto debido a que es el apellido paterno de Eugenio y el paterno es el que usualmente predomina. Eugenio González Derbez es el nombre completo del famoso comediante mexicano y su reconocimiento en la industria se lo debe a su madre, la señora Silvia Derbez, una destacada actriz mexicana que mantiene su legado con su hijo, nietos y hasta bisnietos. Debido a que Derbez es el apellido materno de Eugenio, sus hijos no lo llevan. Estos son los nombres de los hijos del famoso comediante. José Eduardo Eugenio González Martínez del Río, Aislin González Michel, Vadir Alejandro González Torres Prince y Aitana González Sánchez. Además, tampoco los nietos de Eugenio llevan su apellido. Actualmente, el famoso tiene dos nietas, Kailani Ochman González y Tessa González Dalai.